Y a continuación vamos a hablar con Antonio Ramos, presidente de EmcoTour, que creo que ya se encuentra disponible para hablar con nosotros al otro lado de la vía de Skype. Buenos días, Antonio, bienvenido. Muy buenos días, buenas noches a vosotros. Te voy a tutear, con tu permiso, Antonio. Hombre, por favor, soy muy joven. Me dieron un susto hace poco, se me puso el pelo blanco, pero vamos. Pues nada, hoy en día las canas dan desde luego elegancia, así que, hombre elegante. Perfecto. Antonio, vamos a hablar de esa asamblea que se desarrollaba hace unos días y para que conozcamos un poquito mejor también cómo trabajáis y cuál es la labor que desarrolláis desde EmcoTour. Cuéntanos. Bueno, pues mira, la verdad que fue una asamblea muy esperada porque realmente fue la primera, habíamos tenido algunas más fundacionales, pero fue la primera universal de todos los socios. Y además presenciar, que tengo que decir que gracias también a la colaboración de Juan Salado, de Palacio de Congresos, nos dejó este sitio. Y la verdad, bueno, pues siempre con el miedo de no saber todavía cómo íbamos a actuar o cómo íbamos, bueno, pues se llenó, vinieron mucha gente, casi el 60% de los socios. Y bueno, bueno, pues después vino quizás la parte más interesante que fue la que también es la presentación de la marca Tierras de Córdoba, de EmcoTour, y eso paralelo también a después la página web también que la va a sostener también. Ajá. ¿Qué implica la presentación de esta marca? Bueno, pues sobre todo porque nosotros empezamos, como bien sabéis, con la asociación empresarial de la provincia, pues con la unificación de toda la oferta, que sabemos que estaba siempre desde la vida muy atomizada, muy dispersa. Y bueno, pues hemos aprovechado también durante esta pandemia, pues para consolidarla también, y la asociación ya sabes que empezó casi al día siguiente de empezar, estuvimos ya en el estado de alarma. Sí. Con lo cual siempre hemos aprovechado para hacer esta consolidarnos, abrirnos, organizarnos, y sobre todo hacer una marca comercial y crearla, que fuera la que no sustituyese, pero la que estuviese, digamos, trabajando desde un punto de vista más bien comercial, de cara ya a la promoción de la asociación. Entonces, pues veíamos que EmcoTour se quedaba como una marca más bien corporativa, de la propia asociación, y Tierras de Córdoba, bueno, pues ya sería la marca que queremos llevar nosotros para potenciar sobre todo toda la provincia y también, por supuesto, la conexión y la cohesión con la capital también. ¿Y qué vamos a encontrar nosotros? Bueno, pues sobre todo allí en la provincia, pues tenemos ahora mismo, como sabemos, y también en mayo aprovechando precisamente ahora, como ya estamos viendo todo lo que son también los mismos patios cordobeses, ahora mismo hay casi 120 o 130 patios cordobeses en el concurso también principal. Entonces, esto es una forma también de que cubra también los objetivos que queríamos con EmcoTour, porque es que hay que cohesionar cada vez más la oferta de la provincia con la oferta de la capital bajo la misma marca de Córdoba y de todas sus potencialidades también, como son los patios. Por supuesto, después, si va recorriendo desde el norte, ahora mismo la dehesa, por ejemplo, está espectacular, porque la lluvia no ha sido abundante, pero muy bien caída. Entonces, ahora mismo, y por las temperaturas, el mayo está siendo precioso desde punta a punta. Pensad también que la provincia de Córdoba, desde que uno está casi en Pelalcázar o por estos municipios del norte, hasta puede estar casi en Benamejío o Fuente Tójar, casi 200 kilómetros, o 204 kilómetros. Imaginad, más todavía que de Córdoba-Sevilla, fijaros la cantidad de tesoros que se pueden encontrar naturales y culturales para aprovechar. Sin duda. Hay que ver que dentro de… Sabéis que en todas las situaciones se pueden coger la parada, se pueden tener oportunidades. La provincia realmente ha tenido la oportunidad de recibir bastantes personas y bastante flujo de visitantes de la capital, de la propia capital, que yo creo que se han animado también a salir después de un cierre pelimetral, como sabemos, de cada tres meses. Pues eso ha provocado que la gente vaya a los restaurantes a comer, a conocer también los embalses, todo lo que sea en la sierra, los municipios, las iglesias, las mitas. En fin, hay una variedad enorme y yo creo que además eso también ha provocado que también, por lo menos, un sentimiento también de pertenencia a una provincia y a una marca completa, que es Córdoba. Qué importante es la provincia en todos los aspectos, gastronómico, turístico, cultural, en la propia historia de Córdoba no se entendería sin la provincia. Es importantísimo darle el valor que tiene. Sí, además, hombre, que sabemos que casi, cuando hablamos de turismo realmente también, sabéis que hay muchísimos, digamos, segmentos de turismo que son transversales. Si hablamos, por ejemplo, también de flamenco, pues evidentemente flamenco también está en la provincia. Si hablamos de la gastronomía también o de la dieta mediterránea, que también es patrimonio de la humanidad intangible, pues también parte también de la provincia. Y si hablamos, en fin, en esta línea, pues tenemos también que aprovecharla, porque realmente desde fuera hay, cuando se vende también lo que es el destino, se está vendiendo Córdoba. Y el hecho de una asociación como Encotur, pues está consiguiendo esa unión de las comarcas, porque trabajamos también con las asociaciones comarcales, que ya existen y tienen también sus páginas web, y que son muy potentes, pues también, bueno, pues con todos los socios y la… pues estamos provocando que se acerque más, que nuestro objetivo sobre todo es acercarnos a la capital a vender también al turista aquí desde el Palacio del Congreso, también que estamos llegando un convenio con ellos. Y entonces, bueno, pues la facilitar a hacer experiencias conjuntas entre Córdoba, capital y provincia. Y ese realmente es el objetivo a lo que nos estamos preparando con esta página web, que hay que agradecer y tengo que agradecer mucho a la Diputación a través de Iprodeco, que nos está también colaborando para que se sientan en realidad, y el patrocinio también de Turismo Andaluz. Y gracias a esto, pues yo creo que va a ser un pistoletazo de salida este mismo otoño. Vamos, el verano esperamos no perderlo, pero yo me conformo con que a partir ya del otoño, pues el turismo va a ir a la próxima. Ya será, claro que sí. Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido, por explicarnos de esta manera tan sencilla, pues, cuáles son esas novedades que llegan de la mano de Encotur. Y yo lo que hago es emplazarte, pues, a un par de semanas también, para que sigamos hablando de todo lo que vosotros vais desarrollando y para que nosotros también conozcamos cuál es esa labor que realizáis cada día, ¿de acuerdo? Pues me encantaría que hicierais el seguimiento de cómo va a consolidar. Por supuesto, por supuesto. Gracias de verdad por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a vosotros.